¡Precioso! 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 con la mierda y un sol en el mundo de solida y de lo que es que existe en amor a primera vista no recuerdo si no, no, háblame de mí cuéntame ustedes y si alguna vez alguien te ha estimado si tu corazón por el momento ha sido y está ocupado porque no hay un día cuando aquí dejo de irme a otro lado y es que eres tú, háblame de mí ojalá mi vida sea disponible solo para mí ¡Priagirme a la noche! ¡Priagirme a la noche! ¡Priagirme a la noche! ¡Vamos, papá! ¡Priagirme a la noche! ¡Priagirme a la noche! ¡Priagirme a la noche! y de lo que es que existe en amor a primera vista no recuerdo si no, 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 no. Ojalá mis niños no estén disponibles solo para ti Y te vas, tal vez mi abuela preciosa, pero tú me vas a extrañar Cada momento de tu vida es grande